Quiero 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 Sentir Y ser feliz Quiero Sentir Vivir Sentir Vivir Sentir Quiero Y ser feliz Cuando la tarde termina Y todo se empieza a nublar Mi camino se ilumina Mi camino se ilumina Si me vuelves a mirar Estando contigo Contigo, contigo, contigo Deli Jelly En México esto es Un limón Y esto es una lima ¿Qué haces, Marta? Jugo de coco Pero no es tumo En España decimos tumo Pero en Latinoamérica dicen jugo Coca-Cola ¿De qué? De cristal Voy a comprar cilantro Eso es cilantro Cilantro Nosotros somos diversos Somos inteligentes Somos guapos ¡Celebrar! Nosotros somos diversos Somos inteligentes Somos guapos Somos interesantes y diversos Somos Una familia Somos Una mezcla de personas Muy diferentes e interesantes En el apartamento de español Nos gusta comer Y hablar y estar juntos siempre Me gusta comer Me gusta comer Corer Pero alguien ya lo dijo, ¿no? Me gusta nadar Y no me gusta tomar Exámenes Practicar español Me gusta Corer Me gusta hablar español No sé Un poquito de la cultura Que se ve aquí Con las chulitas Hermosas Seguimos Para para el otro lado Falce Te quiero Es como te amo Tienes que hacer este Así Se mueve así Cuando tienes calor ¿Qué es? Fúmalo ¿Qué es? Mate Fúmalo? Para beber Sí, de Argentina Uruguay Hierbas para beber como infusiones Ok ¿Los legales? No, legales Esto es el mate Y se bebe Yo he aprendido más palabras españolas Aprendo para pronto Yo prefiero hacer ejercicio Aprendo a hablar con mejor gramática ¿Cómo? ¿Cómo se dice chaqueta en inglés? ¿Cómo se dice panuelo en inglés? ¿Cómo se dice silla en inglés? ¿Cómo se dice paraguas en inglés? ¿Cómo se dice seca platos en inglés? ¿Cómo se dice copa en inglés? La tarde termina y todo se empieza a nublar Mi camino se ilumina Mi camino se ilumina Si me vuelves a mirar Que estando contigo Contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí Maravilloso Es quererte así Estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Me siento feliz ¡Gracias!